Buenos días, buenos días compañeros del control principal de Hablecomable Televisión Digital y es que acá otro accidente de tránsito se ha llevado un poste del tendido eléctrico esta vez un poste de madera como ustedes pueden apreciar este poste solo está sujetado con este cable que lograron ensamblarlo acá en esta otra acometida y si lo sueltan este poste cae allá y va a inhabilitar uno de los carriles que viene del norte de la capital hacia el centro aquí a la altura del colegio del Instituto Central Vicente Cáceres y el puente de la colonia El Progreso así es que el automotor o el conductor de este vehículo lograron con la ayuda de grúas poder salir y poder seguir de este sector no sé si la gente de tránsito porque hasta este momento han llegado acá como ustedes pueden apreciar ya hay una motorizada para agilizar el tráfico debido a que cuando vengan las autoridades de Energía Honduras van a inhabilitar parte del carril para poder quitar los cables y poder instalar el otro poste a esta gente fíjense que les quedó hasta chance de echarle tierra en el hoyo donde estaba ensamblado este poste del tendido eléctrico les quedó chance de amarrar el poste y hasta de tapar el hoyo donde estaba el poste del tendido eléctrico por acá quedaron otros pedazos del poste de madera gracias a Dios estas personas pues salieron ilesas de este accidente de tránsito aquí en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la colonia El Progreso se siguen dando accidentes de tránsito pero hay que evitarlos hay que evitarlos para tener pérdidas materiales y gracias a Dios esta vez no hay pérdidas humanas nuestros contactos completamente en directo junto a José José Guerra retorno con ustedes, buenos días gracias